Lo que es un manuscrito y un audio de fecha 7 de febrero del año 2019, de este año, donde se nos manifiesta por algunas personas que están privadas de libertad en el sistema penitenciario, específicamente de la 300, de la 201 y la 002 lo siguiente. Se expresa que en el caso de las condiciones que tienen las personas que están ahí recluidas, son las mismas, es decir, haya un pequeño espacio, restricciones en cuanto a la comida, incluso ahora se habla de que hay menos alimentación, se está racionando. El maltrato es el mismo porque siempre permanecen a oscuras, sin circulación de aire, con esos problemas que ya más o menos se han manifestado a través de los medios, pero que adicionalmente cuando son objeto de visita, las personas, como en este caso, Medardo Mairena, Pedro Mena, Lénero Monseca y Freddy Navas, ellos son custoderos aproximadamente por 20 custodios del sistema penitenciario y las está impedido a ellos, en este pequeño espacio de tiempo, donde ellos salen a ver a sus familiares, de tratar de comunicarse con cualquier otra persona del sistema penitenciario. Estas son las situaciones que nos han referido, nos han ratificado la situación de maltrato que se da, incluso puede algunas incidencias que se han generado en cuanto a golpizas y maltratos que se han dado contra de ellos.